Nos encontramos en la Alameda de 28 de julio, donde cada sábado, cientos de jóvenes se reúnen para homenajear a sus ídolos coreanos. Acompáñenos a conocer acerca de ellos. Arte, baile y música es lo que podemos encontrar en esta Alameda, donde cada uno de los jóvenes demuestra el cariño por sus ídolos coreanos. ¿Y qué es lo que más te gusta del K-Pop? Me gustan mucho las coreografías y el canto, y cómo se llevan todos los miembros de todos los grupos. ¿Qué les dirías a las personas que les gusta el K-Pop, pero no se atreven a bailar? La verdad es que se divertirían muchísimo, es muy interactivo, todos los bailes muy dinámicos. ¿Has sufrido de rechazo bullying por tu gusto del K-Pop? No lo llamaría así, sino nada más burla, pero o sea, bueno, no sería bueno, pero es burla más que nada de algunos familiares, pero nada que me importe por decir, porque es solo música y no estoy haciendo daño a nadie. ¿Cuándo nace ese gusto por el K-Pop? En mi caso, nace porque a mí de por sí me gustaba en el colegio toda la onda asiática, me gustaba por ejemplo el anime, en un centro japonés le gustaba, y me gustó bastante Super Junior en ese entonces, y ya poco a poco fui yo descubriendo por YouTube, redes sociales, Facebook. Y bueno, y salto al espacio público a bailar, porque vi como un post en Facebook, de que estaban buscando gente para bailar, y como nunca lo había hecho, me dio ganas de hacerlo. ¿Por qué crees que el K-Pop en la actualidad ha alcanzado tanta popularidad en Perú? Perú tiene un mercado de piratería bien intenso, o sea, de hecho, yo chime si decían al respecto, entonces, tú podías conseguir los doramas en polvos azules, en arinales, cosas en otros países, no se podía por un tema de piratería, ¿me entiendes? Pero acá se podía, entonces se comenzó a formar un nicho, ¿no? De hecho, Perú sí es reconocido como uno de los puntos vocales del K-Pop en Latinoamérica, y por eso un montón de conciertos vienen para acá. ¿Ya sufrió algún bullying o rechazo porque te gusta el K-Pop? Tal vez en el cole era como que, ah, mira, qué raro es lo que le gusta a esta chica, pero ya saliendo del cole, en la universidad, incluso en el trabajo, es como que, ah, mira, qué bacán, a mí también me gusta, o a tal persona le gusta. Me parece bien interesante, ¿no? El tema de un poco de los límenes que nos tenemos, ¿no? Pero si tú ves acá, es un deporte, es un ejercicio bastante saludable, ¿no? Es la apropiación del espacio público para hacer un ejercicio. Y finalmente nos divertimos, que es lo que buscamos, ¿no? Y así termina nuestro recorrido por 28 de julio entrevistando a estas dos bailarinas de K-Pop. Estuvo con ustedes Jessi Medina, hasta un nuevo reportaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!